Entonces usa a su esposa para seducir a su hijo, mientras la mujer intenta besarlo, el niño pone cara de disgusto y el padre le dice que bese como es debido y le pide a su esposa que sea más precisa en lo que está haciendo. Entonces ella hace un gesto de que no sirve de nada, porque el niño no quiere y el padre no entiende por qué al hijo no le interesan las mujeres. En este la chica que trabaja en la casa es testigo de la escena y se asombra de lo que ve allí en ese momento. Entonces el hombre le pregunta si vio un fantasma, mientras ella se agacha para recoger la escoba que se le cayó de la mano le pregunta por qué pone esa cara, por lo que se va en ese momento. Entonces el padre le dice a su esposa e hijo que continúen con lo que estaban haciendo, y sale de la habitación dejándolos a los dos solos. Entonces él va tras la empleada y le hace una propuesta, y comienza diciendo que a su hijo parece que no le gustan las mujeres y que quiere que ella lo ayude a convertir a su hijo en una mujer, es decir, que lo haga convertirse en un hombre. Ella dice que no entiende lo que él quiere. Luego sigue diciendo que sabe que ella está necesitada de dinero y que la ve llorando por las esquinas, entonces dice que ella lo ayuda y él la ayuda con el dinero que necesita. Luego ella le dice que ella no hace el tipo de trabajo que él quiere, por lo que continúa diciendo que ella ya le pidió una oportunidad de trabajo y que ahora es el momento de que ella gane dinero. Y que piense que este era el momento de ganar dinero para ayudar a su madre, porque está enferma. Entonces dice que lo aceptará porque realmente lo necesita y que su madre está enferma y en el hospital y que no puede pagar los gastos y que acepta hacer lo que él le propone. Entonces él dice que no tiene de qué preocuparse, porque él se encargará de todo y que ella solo tiene que hacer su parte que es seducir a su hijo. En ese momento ella baja la cabeza y se queda pensativa. La lleva a la sala y le dice que ahora se romperá la tensión que tiene en este momento. Su esposa lo mira y le dice que el chico pondrá en práctica todo lo que ha aprendido. Entonces él le pide que se siente al lado de su hijo, pero ella se resiste un poco y él la obliga a sentarse y él también se sienta en el sofá haciéndolos muy cerca el uno del otro. Luego comienza a decir que van a jugar un juego llamado el beso de la carta, los dos se sienten incómodos con la situación en la que se encuentran. Su madrastra aplaude para que luego le explique cómo funciona y que va a dejar caer una carta entre ellos. Los dos si tienen que sujetar la carta, y la madrastra dice que es con la boca. Entonces su padre los pone en posición y se prepara para dejar caer la carta que tendrán que atrapar, así que suelta la carta y sus labios se tocan en ese momento. Entonces el padre se alegra y lo alaba mientras la madrastra aplaude. Entonces la niña le pide al niño que no se preocupe y le pide permiso para ir a poner la ropa en la máquina, ella se levanta y se va. Entonces la madrastra lo alaba diciendo que lo hizo muy bien, el padre también está feliz y la madrastra dice que no tiene por qué tener miedo. De repente entra en la habitación de la chica sin llamar a la puerta y ella se está cambiando de ropa y él se avergüenza y se tapa la cara y se disculpa. Entonces ella dice que no hay necesidad de preocuparse y que está bien, así que le pregunta si puede ayudarla con su vestido y él dice que sí. Luego se acerca y ata al vestido de la niña. Por lo que ella le agradece por ayudarla con el vestido y luego le pregunta qué quería. Luego le pregunta si podría enseñarle a bailar y ella dice que sí y luego le pregunta cómo sabe que ella baila. Luego dice que el otro día la vio bailar, y luego ella dice que la estaba mirando que la sigue espiando y le dice que solo pasaba y la vio bailar. Ella dice que no hay problema y lo llama cerca de ella, y él toma su mano y ella lleva una de sus manos a su cintura mientras sostiene la otra y luego comienza a decir y moverse de izquierda a derecha. Poco después él está en la cocina pensativo y ella entra, entonces ella le pregunta si todo está bien y él frotándose la cara dice que sí está bien y que quería una cita para salir y no la tiene. Ella se ofrece a salir con él, eso es si él quiere, así que él le pregunta si tiene algún vestido y ella le dice que lo arreglará, ella sale a vestirse y él se sienta allí a la mesa con una sonrisa tonta en su rostro. Cara Entonces él se prepara para salir y su padre está feliz de que su hijo esté interactuando con ella, así que ella entra a la habitación y se acerca a él. Él la felicita diciendo que se ve hermosa, le entrega una rosa y se van. Regresan felices a la casa por lo que ella lo felicita diciendo que aprendió a bailar tal como ella le enseñó, luego él dice que es una excelente maestra, luego sus ojos se encuentran y cuando están a punto de besarse, él se va diciendo que tiene que ir al baño. En ese momento su padre entra al salón y pregunta cómo estuvo el baile. Ella dice que estuvo muy bien y que se divirtieron mucho. Luego dice que como habían acordado, saca un cheque de su billetera y se lo entrega. Ella lo toma y lo mira y dice que no lo necesita. Pero dice que estaba arreglado, así que le pone el cheque a la ropa y en ese momento el chico sale del baño y es testigo de todo. Y ella ya está diciendo que él le pagó para salir con él. Entonces su padre dice que sólo fue un empujón y que ella realmente necesitaba el dinero. Indignado, él no cree que ella haya accedido a hacer eso, continúa diciendo que pensó que le gustaba, luego se explica diciendo que no es en absoluto lo que está pensando. Que sólo aceptó porque su madre está muy enferma y ella estaba necesitada de dinero y desesperada aceptó y que le gusta y que se enamoró de él. Luego él dice que ella sólo lo sentía por él, que lo sentía, así que ella dice que no y que realmente le gusta. Luego ella se acerca y le toca la cara y él le pide que retroceda y ella continúa diciendo que su tiempo juntos fue increíble y que él no necesita el dinero, pero ella sí. Luego dice que si ella se lo hubiera pedido se lo hubiera dado, continúa diciendo que cuando su padre se lo ofreció ella estaba pasando por un momento de desesperación. Y que en realidad siempre le gustó, pero que tenía miedo de decirlo y que a él no le gustaría porque sabía que nunca la miraría. Luego, él está impresionado por la revelación de que a ella siempre le ha gustado y que a él no le gustaría, ya que es hermosa y maravillosa, por lo que los dos se besan apasionadamente. Gracias.